Toda una vida, como una vida así, me salía contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti Toda una vida, como una vida así, me estaría animando Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por mí No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, como una vida así, me salía contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, como una vida así, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti